En Medellín, según la registraduría, serán instalados 239 puestos de votación en todas las 16 comunas y 5 corregimientos. Hemos tenido reunión con los rectores, con el ente territorial, en el marco de las comisiones de seguimiento electoral, donde participan todas las autoridades, entre esas las autoridades de infraestructura, de educación, para de alguna manera mitigar cualquier situación que pueda dificultar el acceso a los ciudadanos a ejercer su derecho. En el país serán alrededor de 800.000 jurados y para Medellín son 35.353 jurados, distribuidos en 5.335 mesas. Si usted aún no sabe si es jurado de votación, puede consultarlo en la página web www.registraduría.gov.co. Ya pasamos la etapa del sorteo definitivo de jurados de votación, donde Medellín contará con 35.353 jurados que estarán repartidos en las 5.335 mesas, que cubren los 239 puestos de votación, tanto en las 16 comunas como en los 5 corregimientos que tiene la ciudad de Medellín. Todo está servido para que la ciudadanía acuda masivamente a las urnas el próximo 29 de octubre. Además, con los diferentes movimientos y partidos, se les ha indicado el proceso para adelantar la abeduría y acompañamiento a las elecciones regionales. La invitación que le hacemos a los partidos y movimientos políticos, que cualquier duda acudan a nuestra entidad para desarrollarla y por supuesto la acreditación de los testigos electorales. Sabemos que hay una acreditación para los testigos electorales en el preconteo y una acreditación para los testigos en el escrutinio. El censo electoral en Medellín para las elecciones del 29 de octubre es de 1.807.248 personas.